El sur de su carácter En la calle Eso es lo que yo está haciendo, eso yo se lo hice mucho. Y yo te dije a ti lo que pasó con el resultado de eso, lo que dijeron al doctor, que fue como 15 días, fue una cosa increíble lo que eso hizo en el sistema de ella, a nivel de energía y de todo lo que le aportó. No sé, tú puedes discutir con yo, porque la verdad que el perejil, tú ves que en todas las recetas que hay una cosa, ¿Qué es el respeto? ¿Qué es el respeto? Gracias por ver el video.